En enero de 2024 se lanza el Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra Poco después, en marzo, conocemos el A55 Y finalmente, hace unas pocas semanas, conocemos el Galaxy S24 FE Que como veis, son muy parecidos Y ya lo dije hace poco en la review de este dispositivo Es como si hubieran utilizado estos dos móviles para fusionarlos Y hubieran tenido a este S24 FE Y claro, este Galaxy S24 FE promete ser un dispositivo S24 en plan gama media Por lo que vamos a ver como queda la comparativa Que tiene de S24, que tiene de A55 Y así vemos como queda el porfolio de Samsung para este final del año 2024 Por lo que empezamos por los precios Algo fundamental para ver como quedan estos móviles Porque he elegido el S24 pequeño y no el grande Porque en precios se acerca más Es cierto que el S24 Plus ya lo empezamos a ver en torno a los 800 y algo euros Hay ofertas bastante potentes en las cuales incluso baja de estos precios Pero es cierto que se asemeja más al S24 Y como digo, no es un tema de tamaño Porque vais a ver que el A55 es más económico Cuesta unos 400 euros Ni siquiera llega en muchas ofertas Y como decía, lo que tiene del S24 es hardware Es lo que tiene internamente Así que a partir de aquí, el S24 y el S24 Plus cambian en pantalla Ya la comparativa va a ser más o menos la misma A excepción de que quieras una pantalla más grande pagando más o no Y te ahorres dinero Pero en cualquier caso, el S24 FE viene a cumplir esa gama intermedia Por unos 650 euros aproximadamente Digamos es el precio estándar de ofertas actuales Porque si lo compras en 800 y pico te regalan los auriculares Y si lo compras por menos Yo creo que ya entramos en ofertas un poco dudosas Pero por unos 650, 700 No es raro verlo en tiendas confiables En las cuales podríamos tenerlo Por lo que la gracia sería esa Que se quede entre medias de los precios O si acaso que se quede igual que el S24 Que nos aporta algunas cosas menos pero que muchas Vais a ver que tienen argumentos Porque si, en diseño Samsung está en una línea muy continuista Y podríamos decir que un S24 Plus y un A55 Son prácticamente el mismo móvil Porque en tamaño coinciden Pero este S24 FE Si que aporta como algunos añadidos pequeños de calidad Y es que aunque todos tienen el mismo diseño biselado Fijaros como en el subir y bajar volumen En el A55 tenemos como esta protuberancia aquí extraña Y mientras que en el Galaxy S24 FE Lo han dejado plano Para mi más elegante, más sencillo, más sobrio también Y bueno, pues yo por ejemplo prefiero Son pequeñísimas cosas No hay mucho que rascar Porque ya estáis viendo que esto al final Pues es lo que es Y es que incluso en tema del peso 213 gramos para los dos dispositivos Porque como digo Es que son muy muy parecidos Y con el mismo tamaño Ya es imposible apreciar que uno pese más que el otro Si que se aprecia con el pequeño Pero eso como digo Va a depender más de que es más pequeño Por lo que hablemos de los frontales ¿Se nota que tengan menos bordes Este S24 FE respecto a la A55? Lo cierto es que sí Tampoco es una gran diferencia Pero si hay una diferencia Yo creo que se aprecia a simple vista Pero sin embargo Aún así el S24 Tiene menos bordes Por lo que no es lo mejor que sabe hacer la firma Es algo que también comparte con el S24 Plus Tendría menos bordes de pantalla Por lo tanto A pesar de tener el mismo tamaño Mejor aprovechamiento Repito que no es una gran diferencia Pero es que en diseño Si no empezamos a hablar de este tipo de cosas Ya no hay nada que comentar Porque lo que es la trasera Es prácticamente indistinguible Las tres cámaras verticales Samsung en la parte de abajo Puerto USB-C Luego comentaré que no es el mío Pero bueno En cualquier caso A priori Estos son los dispositivos Con un unboxing similar Sin cargador Solamente con él Esto es lo de siempre Hablemos de No solamente el diseño de la pantalla Sino la calidad de la pantalla Porque de nuevo Tenemos una pequeña muestra De que este dispositivo S24 FE No es un S24 Y es que por ejemplo No tenemos el brillo extra Que se incluyeron En estos últimos dispositivos Una opción Que cuando estás sometido A la gran luz del sol Pues en este caso Te va a dar un extra De brillo Subiéndose bastante Esto por supuesto Hace que consuma más batería Pero en un momento puntual Te puede venir bien Y es una opción Que puedes activar O desactivar Así que al margen De esta pequeña flecha Para abajo Del Galaxy S24 FE Hablemos de la calidad Viendo vídeos Aquí sí Hay un ligero look Que diferencian Este S24 FE Y este S24 Del Galaxy A55 Dentro de que La pantalla del Galaxy A55 Seguramente sea De sus mejores argumentos En su punto de precio Porque si algo hace Samsung Siempre lo digo Son pantallas Por lo que al margen Del tamaño De 6,7 pulgadas Y 6,6 pulgadas En el caso del S24 FE Y el A55 Y las 6,2 pulgadas De este S24 Que como digo Podrías comprarte uno más grande Mientras que los tres Tienen tecnología Dynamic AMOLED En el caso de los S24 Incluimos el 2X Como apellido Que esto quiere decir Que es una tecnología Pues un poquito más desarrollada Los tienes que tener Muy cerca Y verlos muy a la vez Para poder apreciar Como digo Ese look diferente Que te aprecias Pero también me gusta recalcar Que algo mejor Es mejor Por muy poquito Pero es mejor Todos tienen 120 Hz Todos tienen HDR10 Plus Resolución 1080 Y si acaso Es el brillo Lo que también vuelve a marcar La escala Este S24 S24 Plus Como decía antes Con el brillo extra Se subirían con ese brillo Que están los 2600 nits de brillo Este Galaxy S24 FE Se coloca como un poquito Por debajo De los 2000 nits de brillo Y el A55 Se coloca como en los 1000 nits de brillo Por lo tanto Ahí vuelven a marcar Como veis Las diferencias De cuales cada una de las gamas Algo que también hacen Con la protección Corning Gorilla Glass Victus 2 Para el S24 Y Corning Gorilla Glass Victus Plus Para los otros dos dispositivos Así que No mentía Cuando decía que este S24 FE Es como una mezcla Entre estos dos dispositivos Va teniendo como cosas De cada uno de ellos Pero donde no podemos poner Ninguna pega Porque es donde Este FE Fan Edition Aspira a ser un S24 O por lo menos Está dentro de la familia Con todas las letras Es en potencia Y en inteligencia artificial Han puesto Un procesador brutal Es el 2400E Que en este caso A mi me ha sorprendido Por la potencia Y este es para mi Un ejemplo De como hacer las cosas bien Un equipo solvente Que ahorra Por supuesto Esto es un equipo Caridad precio Que fabrica la propia Samsung Pero que no repercute En el usuario Para nada Tiene una muy buena experiencia Pero el móvil Cuesta un poquito menos Y conseguimos un rendimiento Espectacular En Antutu Mientras que en el caso De la 55 Aquí si hablamos Del 1480 Otro Exynos Más barato Más calidad Precio Y claro Para dejarlo claro Ningún dispositivo va lenta Ningún dispositivo es aquí Una patata Pero hay una diferencia considerable Porque aquí como digo En potencia Vamos bien servidos Y esto es algo Que sobre todo Vamos a notar Con la inteligencia artificial Porque si bien es cierto Que en software No tendría sentido hablar Porque los tres tienen One UI Y dentro de que se actualicen Los S24 A Android 14 Y este S24 FE Ya sale con Android 14 Cosas que van con la fecha De lanzamiento Lo que es como digo La interfaz Tú no notas nada Pero de repente Pinchas en la edición De una foto Y te das cuenta Que este S24 FE Tiene el paquete De inteligencia artificial Algo que si bien es cierto Que los móviles Estéticamente cada vez Son más de lo mismo En inteligencia artificial Es donde podemos ver Las diferencias Y es que aquí Si incluimos todo el paquete Completo Desde esbozo A imagen Incluimos toda la aplicación De notas Con todas las traducciones Con todos los resúmenes Con todo lo que tenemos siempre De igual forma El traductor en tiempo real Las llamadas en otro idioma Que se traducen a la vez O sea Todo lo que hemos hablado De inteligencia artificial De Samsung Galaxy Está en este S24 FE Por lo tanto Aquí empezamos A juntarnos más Al S24 Pero Si quieres ser un S24 De verdad Lo tienes que demostrar En cámara Y en este caso Vamos a hacer una prueba Bastante completa Y es que Ya sabéis Trípode Con los tres móviles a la vez Vamos a grabar Y hacer fotos En los mismos casos En las mismas condiciones Para ver Como se desenvuelven En todas estas cámaras De forma independiente Y lo que vemos Es que Hay algunas cosas Tipo el vídeo Que yo creo que el vídeo Está bastante superado En los tres dispositivos Vídeo 4K Bastante bien Sin embargo Si por ejemplo Pasamos al vídeo En 8K Pues aquí solamente Lo grabamos Con el Galaxy S24 Y el S24 FE En el caso Del A55 Se queda en vídeo 4K Obviamente Esto está pensado Para que sea De forma puntual No creo que sea conveniente Grabar siempre en 8K Porque ni los monitores Y televisores Están preparados Ni los almacenamientos De los dispositivos Que esto ocupa Un montón Pero que sepáis Que se puede hacer De igual forma Estuve realizando fotos En modo retrato Tanto a diferentes cosas Que encontraba Como a mí mismo Y bueno Y juzgando vosotros mismos Tanto en el vídeo selfie Por ejemplo Que también estuve Como siempre Poniéndome el sol a contraluz O poniéndolo Hacia el otro lado Dando un pequeño paseo Para ver Pues eso Como son Estas tres cámaras Que creo que es aquí Donde más destaca Este A55 Y sin embargo Como este A55 No tiene telefoto Sino que directamente Tiene macro Se nota a la hora De hacer zoom Si vamos ampliando Por ejemplo En esta fotografía Todo lo que podemos llegar De fondo Por así decirlo Con el 3X Con el 10X Con el 30X Que alcanzamos en el 24 Y en el 24 FE Pues por ejemplo En el caso del A55 Se queda en el 10 Y viéndose bastante peor Así que aquí Vamos notando Como si El S24 FE Aspira a ser Un muy buen dispositivo En cámara Así que a excepción De la cámara selfie Que es donde El Galaxy A55 Saca pecho Y esto es un tema estratégico Porque el Galaxy A55 Es un dispositivo Que al ser más económico Pues saben que lo van a vender más En gente más joven ¿Qué hace la gente más joven? Grabarse stories Y grabarse más contenido Para las redes sociales Así que entienden Que la cámara selfie Es más importante Para una generación Que para otra Que ya se puede permitir Otro No sé Así como lo hace la marca Yo simplemente intento Buscarle la lógica En cualquier caso Yo quiero ir cerrando el vídeo Con aspectos Que no se suelen comentar De forma habitual Pero que Como decía Hay que leer muy fino Para ver las diferencias Y es que Mientras que los tres Tienen puerto USB-C En el caso del Galaxy A55 Es un puerto 2.0 Mientras que Los otros S24 Es 3.2 Esto sobre todo Nos permite Una transferencia de archivos Más rápida Y el Samsung DeX Que en este caso Es esa opción En la cual yo puedo Conectarle un monitor externo O bien de forma inalámbrica O bien de forma Pues cableada El ser cableada Con esta salida de vídeo Es mucho más rápida Así que yo sí que valoro Que estos dispositivos Tengan Samsung DeX Y tengan este puerto USB Porque sí que Le sacan más partido Algo que por cierto El Galaxy A55 No incluye Porque como veis Así es como Samsung Define sus gamas No con la estética Que en este caso Tiene como una idea De marca común Sino que luego Pues vamos incluyendo Las novedades En unos u otros dispositivos Y que ya el cliente pague Por esas funcionalidades Que saben aportar Y es que como veis La autonomía La he dejado para el final Porque no hay grandes diferencias No llegamos a los 5000 mAh En ninguno de los tres dispositivos Si acaso La carga inalámbrica Carga inalámbrica inversa Que sí que desmarca de nuevo A los S24 Del A55 Y ya pues que cada uno Valore cuanto le importa Este tipo de opciones Este tipo de cargas Ya os digo que en autonomía Yo no he notado Mayor diferencia Por lo que la conclusión Pues ya lo podéis imaginar Es que A mí este S24 FE Sí me parece Que viene a suplir Un mercado Que está entre el A55 Y el S24 Y encima con Muchos meses de diferencia Teniendo en cuenta Que Samsung garantiza Años de actualizaciones Es decir Si a ti te garantizan Cinco años de actualizaciones Y Android se lanza A final de año Pues este S24 FE Que se lanza a final de año Pues va a tener más vida Esto no quiere decir Que luego el S24 No pueda actualizarse más Y estar incluso Superar al S24 FE Pero a priori La lógica nos indica Que unos meses más Es mejor Así que Con todo lo que incluyen Como digo De software De inteligencia artificial Yo si lo veo Un dispositivo Bien pensado Siempre dejando claro Que hablo de 600 y algo euros Si encuentras Un S24 Plus Por 800 euros Y este Está por encima De ese precio Y no lo ves por menos Pues el S24 Plus Como habéis visto Es que hay cosas En las que están recortadas Para qué perderlas Si el S24 Plus Sigue siendo un mejor móvil Al margen de estos últimos meses Como he dicho De la actualización Que podríamos ganar Pero que es un futurible Como siempre Depende mucho De qué oferta encuentres En el momento en el que tú Ves este vídeo Por lo que como siempre Dejo links en descripción Y que ya si pinchas en el precio Y así pues puede valorar La parte final De esta conclusión Yo no tengo Nada más que añadir Como siempre Que espero que os haya gustado Esta comparativa Así un poquito completa Con tres dispositivos Como siempre El like Valora el esfuerzo Yo soy Jorge Esto es Tu Tecnomundo Aquí le puedes dar a suscribirte Para verme en muchos más vídeos Y ojalá que sea así Que nos vemos en el próximo Hasta luego